Tengo que decirte que antes que llegaras Ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí, los besos que regalé Fueron necesarios para aprender que cuando te encontrara Lo sabría tan solo con mirarte por primera vez Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscándote, encontré, la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, no crees Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Cada día más vivo Siento que haberte conocido no es casualidad Y ahora que antes no te voy a dejar escapar Déjame aclararte en este momento Que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este Pues viniste a verte conmigo Por eso te ves radiante Por eso estoy elegante Disculpa, no quiero perder ni un instante contigo Por eso Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscándote, encontré, la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, no crees Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Cada día más vivo My Bahía Siento que haberte conocido no es casualidad Y ahora que antes no te voy a dejar escapar Solo hace falta tocarte No tienes que hablar No hay nada más que esperar Llegó el momento del beso Y me acerco despacio a tus labios Tus manos no dejan de temblar Me voy dando cuenta, mi niña bonita Que valió la pena esperarte Buscándote, encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, no crees Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na, 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 na Déjame que me acerente Yo soy My Bahía Na, 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 na ¿Dónde estabas? Yo estaba tan perdida Na, 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 na Siento clara Conocido no es casualidad Na, 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 na Y ahora que antes no te voy a dejar escapar Oh, yeah, yeah Montana del Procicero Blackpushen DJ Pex otra vez Tony Wa Mike Bahía Hey, yo cantaré a la orilla de tu boca Na, 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 na Guaya y Mike Bahía Yo soy Mike Bahía Juanito Juanito Tener lo que no se va a dejar escapar Yo no te lo crees La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Yo no te lo crees, tenés lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Nada, 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 cada día más vivo Nada, 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 no hay varía Nada, 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 siento que haberte conocido nuestra cualidad